La violencia contra la mujer sigue preocupando a la comunidad y a las autoridades, especialmente en Antioquia y en el Valle del Cauca. En el norte de Cali, una mujer fue asesinada por su compañero sentimental. La víctima fue agredida con arma cortopunzante, al parecer por negarse a volver con su pareja. El homicida es buscado por las autoridades. Estamos en vivo desde Cali y Medellín para desarrollar este tema. Iniciamos con Yanyo Díaz, ahí en la capital del Valle. ¿Qué dice la policía frente a este caso, Yanyo? Buenas tardes. Lo que dice la policía en este momento es que se están realizando las investigaciones, que la persona se ha identificado y en este momento es buscado. Lo que han dicho los familiares es que esta persona aprovechó que le dieron entrada a la vivienda, a que se quedara a dormir y ahí aprovechó para atacar a esta mujer con arma blanca. El hecho se presentó en esta vivienda en el barrio Guaduales, en el norte de Cali, según sus familiares la mujer fue agredida con un arma cortopunzante por su excompañero sentimental. Ese día le pidió quedarse a la niña para ver si la niña le daba permiso y se quedó y la niña les dijo que sí, tú sabes que los niños son inocentes. Le dio 12 puñaladas, 12, 11 puñaladas, una en el pulmón. Relató que en el momento del ataque la víctima se encontraba en compañía de su hija, quien presenció la agresión. Si lo encuentran, que lo condene. Mató a mi hija en presencia de su niña que tiene 9 años. La policía investiga el caso y busca el homicida. Se están realizando las investigaciones correspondientes por parte de la policía judicial. Asimismo, las autoridades investigan otro caso de agresión a una mujer cuando desconocidos le lanzaron a la cara una sustancia química. Pasaron dos personas y le arrojaron una sustancia al vehículo, también resultando ella, digamos, afectada en uno de sus brazos y parte tal vez de su rostro. La personería de Cali reveló que 69 mujeres han sido asesinadas durante este año en hechos violentos.